Rato de una menor. El 11 de junio de 1895 se presenta ante el juzgado de paz de Maipú a cargo de Carlos Gil, secretario Juan Manuel Laite, el vecino Antonio Aldana, 45, español, domiciliado en el cuartel Cuarto, campo no te admires y pone en conocimiento del juzgado que ayer, aproximadamente a las 7 pm, ha desaparecido de su hogar paterno su hija menor, Joaquina Aldana. Cuya afiliación es Argentina, 17 años, blanco, rosada, cabellos castaños, ojos pardos, nariz y boca regular de 1,60 m de estatura, señas particulares, una cicatriz bajo el ojo derecho, viste color café, botines abrochado, pañuelo de seda blanco y usa prendedor doble en el cuello. Aldana presume que la fuga ha tenido lugar a excitaciones de Roque Quintero, vecino de este partido, de quien tiene vehemente sospecha de que sea el autor del Rato, Cuya afiliación es argentino, 45 años, 1 metro 71 de altura, trigueño, ojos pardos, nariz regular, labios gruesos, cabello negro, usa peras y bigotes negros. Lee y escribe, viste traje color claro, chambergo negro y calza botas y supone que se encuentra en el partido de Rau, Estancia Santa Rosa, Ferrocarril del Sud, campo de propiedad de Francisco Madero y solicita, se prohíbea sin más dilaciones, como medida preventiva y bajo su responsabilidad, se dite autodeprisión contra el supuesto rator y la menor fugitiva y que sea restituida al hogar respectivo, dejando a salvo los derechos que le asisten contra el rator. Con la misma fecha en el juzgado de paz, libre oficio, el comisario de policía del partido, Tomás Álvarez, solicitando la captura de ambos y la intervención del defensor oficial de menores, Luis Márquez, síndico del juzgado, Juan S. Zarraíl. Posteriormente, y con fecha 28 de junio, se presenta nuevamente el señor Aldana al juzgado, manifestando que ha comparecido su hija Joaquina a su domicilio de origen y con pruebas convincente que le ha manifestado la causa de su desaparición. Dijo que en estos días lo pasó en la casa del vecino Nemesio Herrán y, por consiguiente, es del todo infundada la imputación del delito denunciado acerca de la fuga y del supuesto rator Roque Quinteros. Además, viene a solicitar que se deje sin efecto la captura de ambos recomendada por el señor juez. En la misma fecha, el juzgado dita la siguiente providencia y visto libre sea oficio en los términos solicitados y archívese. Carlos Gil, juez de paz y Juan M. Laite, secretario.